La jueza de instrucción número 51 de Madrid ha reclamado al Tribunal Supremo que cite como investigado al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, al sospechar que el título del máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos pudo ser un regalo por su especial relevancia política, lo que implica que podría haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa y cohecho impropio. El líder de los populares se ha defendido. En ningún caso se puede tratar de regalo a algo que sencillamente no se tiene. Lo que se me ha hecho a mí no se ha hecho a nadie en este país y por lo que tengo viajado en ningún otro. Tras las noticias se han sucedido las reacciones de los diferentes partidos políticos. Pese a que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no ha querido entrar en detalle. Creo que lo que me corresponde como presidente del gobierno es no calificar ninguno de los procesos judiciales que estén abiertos. Sí lo ha hecho la portavoz de su grupo parlamentario, quien ha valorado así al presidente del Partido Popular. El Partido Popular lo que necesita es convertirse en un partido ejemplar y en un partido transparente. Y desde luego Pablo Casado no representa nada de eso. Ciudadanos también ha expresado su opinión, aunque ha evitado pedir la dimisión de Casado. La verdad es que es una situación grave. Hay una jueza que está investigando y que de hecho ya ha imputado a alumnos de ese máster que podrían estar en la misma situación. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana ha aprovechado la ocasión para reprocharle a Casado su postura sobre la inmigración. Parece ser que el problema de papeles lo tiene él y es que no encuentra los papeles de su máster. La jueza ha pedido que Casado sea llamado al procedimiento a fin de que sea oído como investigado, con la debida asistencia letrada y todos los derechos previstos en el ordenamiento jurídico.